Me voy a alcanzar a ir a cambiar a Tania, estoy de blanco, pero no me voy a alcanzar a ir a poner negro, pero bueno, algo haremos ahí. Mi nombre es Diego Mora, soy jefe de comunicaciones de la alcaldía de Río Negro. Río Negro queda en Antioquia y es el municipio del oriente antioqueño más importante, más grande y con más proyección de la región e incluso podría decir uno del departamento. Tenemos el segundo aeropuerto en importancia del país y es una zona absolutamente espectacular. Mi objetivo con esta ponencia corta será que cuando ustedes vayan a viajar, muchos seguramente han ido a Medellín, cuando han ido a Medellín se han bajado en el aeropuerto de Río Negro, se han aterrizado en Río Negro realmente. Entonces la idea es que la próxima vez ojalá saquen otro ratico y entren a Río Negro antes de bajar directo por la autopista hacia Medellín, porque realmente tenemos cosas muy importantes. Nosotros en la oficina de comunicaciones tenemos esta frase como guía y por eso mi ponencia tiene como título la palabra cambio, porque realmente es un cambio real lo que se vivió en Río Negro con la llegada del alcalde de Julián Rendón Cardona a la alcaldía. Cierto, el cambio con el alcalde cercano, un camino para la comunicación pública en Río Negro. Río Negro venía de estar 15 años gobernado por el mismo grupo político, un grupo político que se olvidó de las necesidades de la gente, que se olvidó de gobernar para la gente, se olvidó de interesarse por la gente y se dedicó a hacer otras cosas. Entonces Río Negro se atrasó en muchas cosas y realmente con la llegada del alcalde de Julián Rendón Cardona, con su promesa de cambio, las cosas se han empezado a abrir. Yo les quiero presentar rápido, me robo dos minutos de la exposición para que ustedes conozcan en un video corto lo que es Río Negro. Río Negro Río Negro, la cuna de la libertad. Tú te preparas para vestirte de los colores dignos, colores de nuestra bandera. Alcemos la frente y las cumbres que están ideando. Por eso Río Negro es historia, tradición y libertad. Tú que sientes a Río Negro en la piel y percibes que nuestro municipio está en desarrollo y progreso, conservemos nuestra cultura, demostrando con hechos, con orgullo y dignidad. Empecemos a recordar nuestro silencio, para seguir avanzando, para entender lo importante que es ver estas generaciones con sus sueños de mañana hechos realidad. Por eso Río Negro es ciudad bujana. Ciudad educada. Ciudad turística y gastronómica. Una ciudad de hermosas obras arquitectónicas. Excelentes escenarios para la cultura, la recreación y el deporte. Por eso le demostramos al planeta que Río Negro está hecho de amor. De arte. Historia. De cultura. Por eso Río Negro es... Tarea de todo. Tarea de todo. Tarea de todo. Venidos a Ciudad San Diego de Alma de Río Negro. Tarea de todo. Los postres de San Antonio, es verdad. Bueno, un dato. En Río Negro queda la Casa de la Convención, que en 1863 reunió a los nueve departamentos que en esa época existían y se firmó la primera constitución que muchos llaman la constitución más liberal que ha tenido el país, digamos de las más importantes. Luego la sustituiría a la de 1886. Pero es muy importante entonces Río Negro en su tema histórico y entonces los invito nuevamente a que lo visiten. Aquí están nuestras redes sociales por si nos quieren colaborar con un tuitsito. Y bueno, el cambio llegó a Río Negro, ¿cómo? Con un alcalde cercano. Un alcalde que cree en la comunicación. Entonces es un alcalde que obviamente nos apoya muchísimo en la oficina de comunicaciones y con quien hemos entablado un diálogo permanente. O sea, desde él hacia nosotros y de nosotros hacia él. Y eso se ve reflejado en lo que estamos haciendo con la gente. La comunicación con un sentido. ¿Dónde pusimos al ciudadano? ¿Dónde debe estar como protagonista? Como les decía ahorita, las administraciones durante 15 años se dedicaron a otras cosas y se olvidaron del ciudadano. El ciudadano también se olvidó de las administraciones. Aparecían cuando tenían que ir a votar por ese desastroso, o esa costumbre de votar por lo que me van a dar, por lo que pasa en campaña, por una teja, por un baño, por un refrigerio, por miles de cosas, menos realmente porque creyeran en un proyecto político. Entonces nosotros pusimos al ciudadano como protagonista y es el protagonista precisamente de todos nuestros procesos de comunicación. ¿Qué hacemos nosotros? En todo momento, 24 horas prácticamente, porque esto de las redes nos permite obviamente tener retroalimentación permanente, es propiciar diálogos. O sea, el ciudadano tiene ya cómo acceder fácilmente a la administración. Ponemos los temas de interés en la agenda pública. O sea, el ciudadano también tiene, desde nosotros le contamos en qué estamos y él también nos pone.